Hoy cerramos en el SIC de Santa Cecilia, en el Centro de Desarrollo Familiar, el mes de las madres. Y lo hacemos de la mejor manera posible, ya que no solamente hemos festejado a las madres, sino también a los bebés que han nacido este mes y a las cumpleañeras y cumpleañeros que cumplieron durante octubre. Realmente ha sido un mes muy intenso para la Secretaría, porque hemos asistido con este festejo tan caro a los sentimientos de todo, a 71 barrios de la ciudad y alrededor de 13.000 personas que han participado de todos los eventos. Pero además, fuera de los dispositivos municipales, también hemos atendido el pedido para agasajar a las madres de iglesias, de centros vecinales, de centros deportivos. También lo hemos hecho por parte de ONGs que nos han solicitado apoyo para hacer esta conmemoración que está tan imbrincada en el corazón de todos. Bueno, yo estoy en tres talleres. Uno es marroquinería, vengo también al de crianza respetuosa y también estaba el de los viernes de violencia contra la mujer. A mí me han fascinado. Mi experiencia ha sido increíble. A mí me gustaría que esto siguiera, porque nos ha enseñado no solo a educar a nuestros hijos, sino también a sacar nuestro estrés de todo lo que traemos en casa. Y también una salida laboral también para nosotros en todos estos talleres. Súper conforme. Me gustaría que siguiera habiendo este tipo de actividades para nosotros. Ah, claro. Ellos tienen una pequeña salita donde los cuidan en lo que nosotros estamos en los talleres. Las maestras los cuidan ahí, los ponen a hacer actividades, va a dibujar con los cubos. Y ellos se entretienen mientras nosotros estamos acá en el taller. No, bueno, un momento también para estar con la familia, porque bueno, la mayoría del tiempo, por ejemplo, no puede uno estar todos reunidos porque unos trabajamos, otros estudiamos y así. Y este evento nos hace estar todos reunidos juntos y también compartir con las nuevas señoras que uno también socializó y su atimen aquí amistad. Me parece muy bien.